No son quimeras, ni lugares de cuentos de hadas, donde habitaban gigantes y héroes inmortales. La región del Magdalena Medio Sonsoneño respira progreso. Jerusalén, San Miguel y La Randa, unidos hacia la excelencia. Y esta semana, en Ceres que Dejan Huella, Dr. Humberto Peláez Pérez, Corregimiento La Randa, Pereda El Porvenir. He venido a esta región con una propuesta ciudadana. Invitar a todos los habitantes de la región a que trabajemos con base en proyectos de vida, proyectos agrícolas, proyectos que signifiquen que nuestra dignidad está al amparo de nuestra soberanía. Y tenemos suficientes recursos en esta región para ser soberanos, que lo podemos entender como aquellos que tenemos seguridad alimentaria. En esta pequeña parcela, hemos venido haciendo un esfuerzo para reunir los recursos naturales promisorios que son de vocación en la región. Y por eso, a los cultivos tradicionales de esta región, hemos invitado y traído otros recursos que los acompañan en un modelo alelopático para que podamos trabajar una agricultura más limpia, alimentos más saludables. El propósito nuestro no es enriquecer a las comunidades. El propósito nuestro reside en que en la región y dentro de muy poquito tiempo sea abundante la comida, sea abundante la soberanía. Para que, empoderados del territorio, nosotros podamos invitar a las futuras generaciones a que permanezcan en compañía de nosotros y con nosotros, para que terminemos la tarea de un desarrollo y un progreso que estén aunados a la vida cotidiana de las comunidades. No nos interesa, no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa cambiar al corazón de Jesús por un caballo pura sangre o por un hombre armado. Somos amigos de la ternura, estamos construyendo con base en un argumento sine qua non para la paz. Y es de que todos tengamos las mismas oportunidades, de que todos luchemos por las oportunidades. Nuestros principados aliados serán entonces las instituciones educativas. Aquellos lugares que nos hemos asemejado a las Atenas veredales, como si fueran las grandes ciudades griegas. A esos centros educativos es donde queremos imprimirle una dinámica en donde el conocimiento, donde la salud, donde la familia, donde la comunidad, donde las organizaciones sociales, no solamente tengan su asiento, sino que sean el centro desde el que nosotros podamos expresarnos como vereda, como campesinos, como personas. Entonces esa invitación que me ha hecho la vida, que me ha hecho Dios de estar aquí, reside en algo básico. O sea, hemos venido a compartir ciudadanía. Hemos venido a sentirnos ciudadanos de buena calidad. Y si es posible que nosotros podamos transmitir ese legado, lo vamos a hacer con toda la ternura y con toda la fuerza del mundo. Y finalmente, hemos invitado a algunas organizaciones. A Cornare, con quien hemos tenido una receptibilidad mayor. Al departamento de Antioquia, concretamente la Secretaría de Agricultura y la Gobernación. Estamos invitando a la Universidad Católica y a la Universidad Nacional. Y obviamente, a todas las asociaciones y todas las organizaciones comunitarias que hayan en la región del Magdalena Medio de Sonzón. Para que en contribución con ellos. Y en retribución de nuestro esfuerzo, logremos la dignidad y la soberanía para esta región. Y espere la próxima semana en Dantavisión. Otro ser que sin duda dejará huella. Otro ser que sin duda dejará huella. Buenas tardes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros en su programa Sonzón Progresa. Hoy nos acompaña el doctor Obed Zuluaga Henao, alcalde del municipio de Sonzón. Y con él queremos establecer un diálogo especialmente porque hay muy buenas noticias para el municipio. Y empecemos por educación. Señor alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Y cuéntenos de noticias en educación que son bastante halagüeñas. Sí, buenas tardes para todos los televidentes de Sonzón TV y Danta Televisión. Acabo de recibir el colegio de la Danta. Un colegio con una inversión superior a 6 mil millones de pesos. Estuvimos gestionando, no solamente por el gobierno departamental, sino por el gobierno nacional. Y concretamente la ministra de Educación Gina Parduy se había comprometido a finales del 2016. Que definitivamente en enero del 2017 teníamos el recurso, un aporte de 3 mil millones de pesos. No fue posible. Tuvimos que entrar en conversaciones y hacer un convenio con la Fundación Argos. Y conseguimos otra fundación que fue Fraternidad Medellín. Y desde luego con el aporte de otros recursos del municipio. Para construir este colegio. Colegio de la Danta que estaba, era un colegio de hace muchos años prefabricado. Ya estaba que se caía encima, amenazaba ruina. Se recibió un colegio con 22 aulas. Con aulas de sistemas, sala de profesores, oficina de rectoría, restaurante escolar, auditorio. Es un muy buen colegio, muy bonito, con una arquitectura muy especial para la zona. Con techos térmicos. Es una inversión bastante importante. Y aquí un agradecimiento a la Fundación Argos, a Argos como empresa. Agradecer a la Fundación Fraternidad Medellín. Y desde luego con algún esfuerzo también importante del municipio. Otra buena noticia. Hay un corregimiento que se llama Jerusalén. Que tiene también muy buena población. Y allí haremos un colegio 10. ¿Qué es un colegio 10? Es un colegio con todas las exigencias hoy. ¿No es cierto? Un colegio 10 es de jornada única. Un colegio 10 es un colegio con muy buena dotación. Un colegio 10 es con unas aulas especiales. Un colegio 10 es con también el tema del preescolar. Ese colegio tiene un costo de aproximadamente 6.500 millones de pesos. Lo vamos a hacer en obras por impuestos. O sea, la financiación va a ser obras por impuestos. Entonces, cuando uno habla de obras por impuestos, ¿quiere decir que se afecta el pago del impuesto predial o es el impuesto de renta? No. Son los impuestos del nivel central que logramos que nos lo aprobara el gobierno nacional. Y que unas empresas construyen, o sea, las que van por obras por impuestos, construyen el colegio. En esto es ecocementos, que es lo mismo que Corona, o es también lo mismo que Zunicol. ¿El sitio donde en este momento está el colegio de Jerusalén, lo van a destinar a qué? Lo vamos a destinar como centro de integración comunitaria y las dependencias del municipio. Jerusalén, de modo pues que va a quedar institucionalmente el municipio de Zunzón muy bien en este corregimiento. Donde también contraté los diseños del acueducto. En Jerusalén vamos también a hacerlo el alcantarillado. No tiene alcantarillado, es un corregimiento sin este plan maestro. Lo vamos a hacer con Argos. Y también va a tener planta de tratamiento. O sea, hoy esa alcantarilla de Jerusalén va directamente al río Claro. El río Claro es uno de los ríos más hermosos que tiene el país. Imagínense que hasta ahora apenas se va a hacer el alcantarillado. Tuvieron que pasar muchos años, décadas, para que el municipio de Zunzón pensara en serio esta obra tan indispensable. He contratado también el alcantarillado del barrio más grande que tiene La Danta y de familias más humildes. Allá pues venimos haciendo una transformación de este barrio con unos convenios también con algunas fundaciones. Y eso va a traducir en mejor calidad de vida y en el mejoramiento de La Danta, digamos, para todo el poblado, para todo el centro poblado. Tenemos allá varios mejoramientos de vivienda. En fin, tenemos una intervención importante. Alcalde, antes de entrar una nota que tenemos preparada sobre la entrega de los complementos alimentarios a diferentes familias, vemos que los productos, la gente está muy... Son de buena calidad y con buen peso. Ustedes han establecido algunos requisitos especiales para los proveedores. Sí. Tengo que decir que el municipio de Zunzón hoy es, digamos, bien mirado por bienestar familiar de la manera como estamos entregando los paquetes alimenticios. De mayor gramaje. Cada producto pesa más de lo que contratamos. De buena calidad, de marcas conocidas. En fin, hoy nos ponen como ejemplo en otros municipios, repito, bienestar familiar. Entonces, los invitamos a ustedes a ver la nota sobre la entrega de 800 complementos, paquetes nutricionales a diferentes familias. De todas las inversiones sociales, las de la primera infancia, tanto en nutrición como en estimulación, tienen una relación de costo-beneficio altísima. Se verá reflejado en una vida sana y psicológicamente adaptado a ambientes sociales. En articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el cual se entregan tres tipos de paquetes nutricionales. Para madres gestantes, madres lactantes y para niños menores de 5 años. Pero no solo la entrega del paquete alimentario, también va acompañado de unos ciclos pedagógicos y de unas capacitaciones que se hacen en cada vereda y en cada espacio dentro del municipio. En el momento se han entregado más de 2.600 paquetes alimentarios. El paquete se entrega de manera mensual y se entrega a 880 beneficiarios de la zona urbana y rural del municipio. Las intervenciones efectivas en la primera infancia tienen el potencial de reducir la desigualdad perpetuada por la pobreza, la inadecuada nutrición y los ambientes de aprendizaje limitados. Para el Magdalena Medio hay otras dos modalidades, que es desarrollo comunitario, en donde también se trabajan otro tipo de capacitaciones a las madres gestantes, lactantes y con niños menores de 5 años. Y están los centros de desarrollo infantil. Hay un centro de desarrollo infantil en el corregimiento de San Miguel y otro centro de desarrollo infantil en el corregimiento de la ANTA. Este año, en el año 2018, empezamos en el mes de enero también y con una inversión de más de 2.100 millones de pesos. Intervenir en primera infancia tiene un efecto importante en ahorro por las mejoras en salud de la población y la resultante disminución de enfermedades e incluso la mortalidad. El cuidado en la aplicación de vacunas es un compromiso importante. Las de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, al año, año y medio y ya mi niña. ¿Y a los 5 años? Mi niña es a los 5 años, pero ya apenas va a cumplir 3 años. El alcalde nos ha ayudado mucho porque sabemos que él aporta mucho a esto de la primera infancia y no muy contentos, pues muy contentos todos, todos felices. Hay unas que no entran y pues me da pesar porque esto es muy bueno, muy bueno para los niños, para el desarrollo de ellos, ellos súper, súper bien. Ellos si son tímidos se ponen súper avispados y no súper bien. Les aconsejo que entren a la primera infancia que esto es muy bueno. Llevar todos los papeles al día y ser muy cumplidas. En las clases es una mera vez a la semana y muchas no van por pereza. Es muy importante porque nos enseñan muchos temas como la importancia de la lactancia materna, los derechos de los niños y muchos temas así de enfermedades que uno no sabe y que uno le puede ayudar a prevenir a los bebés. Desde que nació hasta los 6 meses solo leche materna todavía la estoy alimentando, pero ya también hay muchos alimentos complementarios. La importancia del programa es que no solamente nos dan un paquete alimentario sino también un informativo. Los encuentros en mi casa me han enseñado que nos debemos de hablar en diminutivo a los bebés porque ellos van a aprender a hablar así y después es un problema para poderles enseñar a pronunciar bien las palabras. También que si un bebé llora demasiado ya pues si está seco y está alimentado ya es porque está resabiado o porque ya tenga alguna enfermedad y uno no sepa. La niña tiene el esquema de vacunación completo, está en crecimiento y desarrollo, está yendo a todas las actividades de la alcaldía y el hospital y mi esposo también participa en estos proyectos. Pues llevaron el psicólogo y nos dieron charlas sobre la crianza de los hijos, se compartió pues allá como todas las familias que estamos en este programa. Más que todo la manera pues de como uno de tratar a los bebés, en que a veces no era pues como lo levantaban a uno a la brusca sino que ellos tienen una manera de expresarse indiferente a la de uno. El municipio influye en el programa a madres gestantes, madres lactantes y niños hasta los 5 años de edad, la atención a madres gestantes en riesgo de desnutrición y que quieran un seguimiento y apoyo psicosocial. Pues asisto los días jueves al programa de formación, me parece que es muy bueno y fuera de eso recibo los complementos. Nos preparan es más que todo como estimulación prenatal, son ejercicios de estimulación, hacemos manualidades, en sí varias actividades. Nos hablan sobre la importancia de la latancia materna y muchos otros temas importantes pues para nuestro proceso como madres, futuras madres. Nos han explicado que la latancia materna es exclusiva hasta los 6 meses, que no se debe dar absolutamente nada a los niños antes de ese tiempo y que es muy importante porque trae beneficios no solamente para los bebés sino también para nosotros como familia, trae beneficios económicos, trae beneficios para el bebé porque a través de eso adquiere muchas defensas. Es un alimento totalmente fundamental que tiene todos los nutrientes esenciales para el desarrollo del bebé. El papel de crianza de un hijo es compartido. Papá y mamá deben desempeñar el rol de criadores y cuidadores de sus hijos. Yo he cambiado el pañal todavía no entiendo mucho pero de darle el tetero sí, de arreglar el tetero al bebé sí. Han recibido tres complementos alimentarios. Han recibido pues como mercado, huevos. Lo más importante no es recibir el paquete alimentario sino la formación que estamos haciendo con los hijos. Que mamá y papá puedan ir juntos con sus hijos a recibir el beneficio que están dando el gobierno. Los testimonios son un referente importante de estrategias adaptadas desde la administración municipal Sonsón Progresa, donde el compromiso parte desde la buena selección del personal que interviene en la atención a la primera infancia en todos los niveles, realizado con criterios técnicos y de transparencia. Continuando pues con nuestro programa Sonsón Progresa, el noticiero que le informa a todos ustedes sobre las actuaciones y demás realizaciones de la administración municipal de Sonsón y sus dependencias, hoy nos acompaña, como les hemos dicho, el señor alcalde de Sonsón. Señor alcalde, la pavimentación de las calles en zona urbana, ¿por qué hay expectativa frente a este tema de cuándo se inicia y bajo qué modalidad se van a hacer esas pavimentaciones? Sí, hay un, digamos, hay un trayecto muy importante para Sonsón que es el de San José al hospital. O sea, subir por la calle 13 y voltear por lo que tiene que ver la carrera novena. Es un trayecto largo, hay que hacer un Boscolber, ese contrato ya está en licitación. En mes y medio debemos estar arrancando esta obra. Es una obra que tiene un valor superior a 1.400 millones de pesos. Eso lo estamos haciendo con recursos propios, con los ahorros, con los impuestos, con los impuestos que aquí recaudamos. Hemos sido muy juiciosos y logramos hacerlo. Pero también en el segundo semestre voy a hacer 8 kilómetros de alcantarillado en Sonsón. Vuelvo y repito, ya lo había dicho en otros programas, Sonsón tiene 29 kilómetros de alcantarillado. Y en 30 años solo ha habido una reposición de 9 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que acelerar. Yo no puedo pavimentar calles sin hacer la inversión en todo lo que tiene que ser reposición de alcantarillado. Aquí voy a invertir una cifra aproximada de 8 mil millones de pesos. O sea, voy a hacer con recursos propios y con recursos de unos ahorros que hemos hecho, voy a hacer el alcantarillado. 8 kilómetros de alcantarillado. Pero necesito seguramente un crédito para hacer la pavimentación, porque no hay que dejar esto destapado. Las vías, tenemos que avanzar en eso. Le pasaré en su momento un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos apruebe este crédito y avanzar en la pavimentación de vías. Como ven, pues, ustedes son muy buenas noticias, especialmente porque vemos que la Administración sigue agilizando todos los proyectos de inversión. Como ven ustedes, no es el hecho de que estemos en ley de garantías y la Administración de Sonson tenga todos los procesos parados, sino que verdaderamente está trabajando para que todas las obras municipales, tanto en infraestructura como en inversión social, continúen adelante. Y se da la oportunidad para invitarles a ustedes a un resumen informativo en los próximos minutos. Los estudiantes de los diferentes establecimientos de educación se encuentran a la expectativa para participar en las actividades extraclase. Entre ellas, los juegos intercolegiados, que se encuentran aplazados en su iniciación porque la Secretaría de Educación Departamental aún no ha comprado la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Nosotros tuvimos que aplazar porque ya habíamos tenido una programación para estos juegos, pero nos tocó aplazarlos por esto, pues, a ver, no sé, si a nivel departamental se mueven un poquitico porque no podemos llevarnos los jóvenes, los estudiantes de los colegios, porque tiene que haber unas pólizas. Esto sí nos ha atrasado bastante, Rubén, estos procesos. Y como lo dice usted, los calendarios se apretan y ahí es donde empieza uno a, pues, no sé, como a desfallecer porque no hay esa voluntad a nivel departamental para que las cosas puedan salir adelante. Pero nosotros estamos preparados. A la hora que nos digan estamos preparados porque Son Son tiene más de 13 monitores, en cada deporte tiene su monitor. Y estamos listos para participar y competir en cualquier parte de Rubén. Empezamos nosotros ahorita con los programas de intercolegiados, departamentales y todos estos juegos que tenemos a nivel institucional con Indeporte de Antioquia, los juegos campesinos. El lunes 14 de abril fue capturado en el área urbana de Son Son, Carlos Mario Herrera Cárdenas, conocido con el alias de Mao. Este sujeto salió de la cárcel hace unos dos meses y 20 días atrás fue detenido por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, pero el juez le dio la prisión domiciliaria en cuyo transcurso lesionó a tres personas con arma blanca. La Policía Nacional reportó que al momento de la captura alias Mao se encontraba vendiendo sustancias ilícitas. Para el lunes 21 de mayo, a partir de las 9 am, en el corregimiento Los Medios, oferta de Servicios de la Administración Municipal, Son Son Progresa, Coordina, Secretaría de Familia e Inclusión Social. La Registraduría del Estado Civil recuerda a las personas que está atendiendo en jornada continua hasta las 8 pm de lunes a viernes y los sábados de 8 am a 2 pm, con el fin de que las personas se acerquen a reclamar su cédula de ciudadanía y puedan participar de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 27 de mayo. Ya fueron publicados los listados de los jurados de votación. Las personas convocadas deben asistir a una capacitación que se dicta en la presente semana, de lunes a viernes, en la institución educativa Rosa María, en Aopava. Los horarios que pueden elegir son los siguientes, 10 am, 2 pm y 4 pm. Al pensar en nuestras madres, llegamos a la conclusión que es el ser más especial e irreemplazable que Dios nos ha regalado. Es por ello que felicito a todas las madres de Son Son, a las madres campesinas, a las madres empresarias y emprendedoras, a las madres cabeza de hogar, madres que con su carisma, entrega y sabiduría contribuyen al progreso de Son Son. A todas ustedes, Dios las bendiga y que tengan un feliz día. Con afecto, Obed Zuluaga. Administración Municipal. Son Son Progresa. Amables televidentes, este es su programa Son Son Progresa. Y queremos preguntarle ahora al señor alcalde sobre los proyectos de aguacate. Vemos que las capacitaciones de los últimos días han tenido una numerosa presencia de campesinos y de otras personas, bien sea porque son comerciantes o de comercializadoras internacionales. ¿Qué nos puede ser sobre esto que se ha abierto a Son Son en materia agrícola? Sí, ya lo habíamos dicho. A noviembre, Son Son había aumentado la frontera agrícola en más de 2.000 hectáreas. Y en esto hay diferentes productos. Se está trabajando el tema de hortalizas, legumbres. Se está trabajando el tema de la gulupa, lo de guanábana, lo de ligo, que también es importante. Aquí tenemos que fortalecer. Y el café. Tenemos un producto líder que es el aguacate. Ha venido muchas capacitaciones con empresas comercializadoras de este producto, con empresas que venden los insumos para la siembra y producción de aguacate. El tema avanza y la gente se está entusiasmando. Hoy, por ejemplo, tenemos unos créditos con el Banco Agrario que son a tasas favorables o tasas de interés favorable y el municipio da la garantía. O sea, como el codeudor, no hay que hipotecar ni necesita codeudor. El municipio está asumiendo esa tarea a través de una inversión que hace con unas pólizas en millones de pesos. Eso no es barato. Pero lo hacemos con el mayor gusto. Pero también estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura a ver si en el segundo semestre hay unos créditos a campesinos, unas tasas muy favorables de TF2 o de TF3. Quiere decir que son tasas al punto 8 mensual. O sea, que no alcanza el 1% siquiera. Pero ya le estoy hablando de una segunda posibilidad, que es con el Departamento de Antioquia. A tasas todavía más favorables y con periodos de gracia. Total, pues, que esto es más o menos en el último trimestre de este año que debe salir. Yo espero firmar convenio con el Departamento, la Secretaría de Agricultura, por tardar en el mes de septiembre, para que estos créditos lleguen y mucha gente que tiene sus fincas puedan meterse a la producción agrícola. Pero una producción inteligente, mucha exportación, que asegure comercialización, que asegure buenos precios. Yo veo a los campesinos entusiasmados. Y esto me da mucho gusto. Créame que me da mucho gusto, Rubén. Y mejor dicho, Son Son tiene futuro. Y Son Son en cinco o seis años va a ser otro. Si ahora hemos visto el cambio, el movimiento, en cinco o seis años esto va a ser una locura en progreso, en calidad de vida para todas estas personas que trabajan en la producción agrícola de Son Son. Hubo una frase muy importante que usted dijo cuando inauguró el encuentro de capacitación de aguacate en la mañana de hoy. Y hablaba usted de que todos los que están allá es porque creen que Son Son tiene futuro. Y había en realidad mucha gente. O sea, hay mucha gente con la expectativa y no solamente con la expectativa, sino participando de ella. Sí. Si aquí están viniendo empresas y empresas extranjeras y empresas nacionales de Medellín, de Bogotá, en fin. Si están llegando al municipio de Son Son es porque ven en Son Son una gran posibilidad de futuro, una gran posibilidad de generar riqueza y una gran posibilidad de generar calidad de vida. Ya hemos visto también algunos comentarios sobre fiestas del maíz. Ya hay algunas expectativas frente a artistas. Vimos que de pronto en minuto 30 ya publicaron algo sobre este tema. ¿Qué nos podría usted adelantar? Vamos a través de unos artistas importantes de Vallenato, Amit Martínez, no recuerdo otro. Reggaetón, orquestas, del despecho. Del despecho recuerdo que viene el sábado de fiestas, viene la reina del despecho, que es Arely Senado. Ella puede cantar seis horas sin repetir canción. Otro, el domingo, vamos a tener a Darío Gómez, que también canta toda la noche y no repite una canción. Es el rey del despecho. Viene el lunes otro del despecho, que es Alexis Escobar. Está muy de moda. Sale mucho por la televisión. En fin, otro artista vallenato es Luis Mateus. También muy reconocido. O sea, la parrilla de artistas va a estar muy bien. Sé que va a venir mucha gente. Bueno, amables televidentes, ya ven pues que el abrebocas de fiestas del maíz es bastante halagüeño. Qué bueno que todos empecemos a preparar sombrero, carriel, ruana o poncho, según cómo esté el clima. Generalmente lluvia. Y las damas su vestido típico, su falda y su collar pues con pepitas, con granos de maíz. Así pues que todos muy preparados para las fiestas del maíz, que vale anotar que van a cumplir este año 80 años de existencia, ¿cierto? Sí, hace 80 años iniciaron las fiestas del maíz. Fue las primeras en el país. Muchas gracias, amables televidentes, por haber estado con nosotros. Y los esperamos la próxima semana en este su noticiero, Son Son Progresa. Gracias, señor alcalde, por habernos acompañado. Y a ustedes que tengan un feliz resto de semana. ¿Qué más, pues, hombre, manada de veredeños? Me vine, pues, aquí a conocer un poquito más del municipio y llegué por aquí al Centro del Bienestar del Anciano. Un menumento, qué casa más grande. Oiga, mi don, muchas gracias, pues, por traerme. Muy amable usted. Oiga, si me hago por acá. Jue, pucha. Muy bueno montar por aquí en estos aparatos, hijue madre. Oiga, me despejo, pues. Muchas gracias. Oiga, pues, o me veredeños. Esto, sí, hijue madre, es una casa muy grande. Qué bonito todo esto. Les voy a estar contando hoy un poquito aquí de la boca llave de toda la historia y todo lo que sucedió acá. Oiga, me estuvo contando Peñaguelo Toribio que esto se creó por allá como en el año de 1912 por acuerdo municipal. Pero primero empezó como refugio, es que para los mendicos, porque eso por allá en esa época había acabado de finalizar, es que la guerra de los mil días. Entonces había un poco así de gente como suelta y perdida y todo eso, supongo que en termitos y todo eso. Entonces, como son que asumieron una total pobreza y, pues, madre, después de esa guerra, se creó, pues, todo esto aquí al asilo. ¿Cómo les parece, pues, veredeños, que por allá en el año de 1913 empieza a funcionar como hospital de caridad, el cual aún no contaba con médicos? Pero por allá dos añitos después, en 1915, ya se creó, pues, el cargo de médico, hijo de madre, acá por medio del municipio y empezó a atender la población del asilo. ¡Ea María, qué cosa más bonita! Y póngale, pues, bien cuidado, ¿cómo les parece que por allá en el año de 1916 es cuando se pasaron ya para donde se encuentra actualmente, pues, el asilo? Porque eso anteriormente era este un matadero de cerdos y ahí fue, pues, cuando lo organizaron y todo eso. Pero esto, hijo de madre, sí lo que tiene es historia. ¿Cómo les parece, pues, para que pongan ahí bien cuidado que del año 18 al año 38 fue cuando empezaron a surtir de herramientas a toda la gente aquí, hijo de madre? Para que hicieran artesanías, para que se entretuvieran, invirtieran el tiempo libre. Y también atendían a niños de escasos recursos y niños huérfanos. ¡Ea, qué labor tan bonita! Una de las cosas que más me gusta acá del asilo es la capilla. Esta capilla, ¿cómo les parece, pues, que se inauguró por allá en el año de 1948, un 11 de junio? Y todo esto gracias, pues, a la gestión de un padre que se llamaba Domingo Henao, el muy querido y muy de todo, pues, la persona que más trabajó para que se diera esto. Y ya posteriormente, para el año de 1961, fue cuando ya sí se dio, pues, todo esto, de un asilo para ancianos, del cual obtuvo, es que, personería jurídica y todo eso, y empezó, es que, el servicio para pensionados. ¡Ea, María, esto sí tiene historia! ¡Qué hijo de madre! Esto, como tan bonitico, como tan bien puesto, yo como que me voy a entrar de pa' dentro a curiosear. ¡Ea, no más ese patio también montado! ¡Ea, la florecita ahí está bien puesta! ¡Oiga, vereños! ¿Y cómo les parece, pues, que por allá en el año, me contaba mi abuelo, de 1967, esto se sostenía, pero así con todas las obras de la vida. De caridad que hacía la comunidad. Y ese mismo año, ya la beneficencia de Antioquia, empezó, pues, como a invertirle a todo esto. Pero antes de eso, le tocaba a los abuelitos ir de casa en casa, tocando las puertas, a pedir ayuda para que esto se sostuviera. Y ya por allá, en el año, a ver, ¿cómo es que es la cosa? Mi abuelo contaba. De 1982, ¿cómo les parece? Que fue cuando retomaron todo esto, es que los estatutos, y ahí fue cuando se convirtió, ya, es que en el centro del bienestar de la anciana. Y ahí fue eso, mis montañeros, para que apunten, ¿cómo les parece? Contaba mi abuelo Toribio, que por allá, en el año de, ese cucho conoce mucho, que por allá en el año de 1991, esto ya pasó a ser un sitio público, o sea, del municipio y todo eso, a ser autónomo, y a ser liderado por una junta directiva. Y ya por allá, en el año de 1994, esto y sonadores que modificaron de nuevo el reglamento y todo bueno, empezaron a ofrecerles servicios gerontológicos, esa cosa, a los viejitos, y a darles, a traerles como procesos así educativos y de formación, un poco de cosas así, todas buenas. Oiga pues, berriondos, ¿y cómo les parece que por allá, en el año 2001, empezaron a ofrecerles servicios a todas esas personas mayores de 60 años, donde les generaban atenciones primarias, servicios de alimentación, alojamiento, entre muchas otras cositas así, muy importantes. Y, actualmente, su directora, su directora es Claudia Liliana Naranjo, ella de María. Ya saben, pues, hay montañeros, yo voy a ver si me voy a un recorrido por aquí, para que sigan conectados ahí en la sesión La Boca Llave, en el programa Son Son Progresa Televisión. Esto está como muy bonito. Nos vemos en el Espejo Manada de Berriondos. La Boca Llave Oriente F, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriente, empezamos este 2018 haciéndole el seguimiento, el acompañamiento a varios municipios y a varios gerentes de esos municipios, en este caso, al gerente del municipio de Son Son, al alcalde Aobet, Zuluaga Aobet. Bienvenido a Oriente, bienvenido a este 2018. Y bueno, empezamos con muy buenos rankings a nivel nacional. La Procuraduría lo ha certificado, le ha certificado todo su desempeño en términos de la participación ciudadana en la cosa pública, que es tan importante, alcalde. Hablemos de eso. Sí. La Procuraduría General de la Nación tiene como ocho o nueve indicadores para sacar una calificación de los municipios del país. Esto es la transparencia, la publicidad, la participación comunitaria, en fin. Son como ocho o nueve y Son Son ha pasado del puesto 645 al puesto 19. O sea, estamos entre los primeros 19 municipios del país de 1.126 municipios que tiene Colombia. Estar entre los primeros 19 del país, pues digamos que es un logro para los sonsoneños, para la administración municipal. Esto genera confianza. Yo personalmente estoy muy contento de esta calificación que da la Procuraduría y meternos entre los primeros cinco de Antioquia es de verdad un logro y digamos que satisface mucho o lo reconforta uno mucho ver estos indicadores a nivel nacional, repito, entre los primeros 19 y a nivel de Antioquia entre los primeros cinco. Eso es muy importante, alcalde, porque eso no solo permite demostrar que su gestión ha sido una muy buena gestión, sino que eso también permite abrir otras puertas. Sí, desde luego. Y eso genera confianza en los ciudadanos, que eso es muy importante. Uno trabaja es para los ciudadanos. El otro ranking fue el de planeación nacional, que nos ubicó entre los 16 municipios más eficientes de Antioquia y tiene también un poco de indicadores. Por ejemplo, capacidad de ahorro. Por ejemplo, inversión versus presupuesto. Por ejemplo, eficiencia fiscal. Por ejemplo, el juicio o la disciplina en el pago de las deudas, de la deuda, el compromiso. Todo eso que evalúa o son indicadores para el Departamento Nacional de Planeación y ubicarnos entre los 16 más eficientes de Antioquia y entre los 100 más eficientes del país, incluidos ciudades capitales, un municipio tan extenso, con tan poco presupuesto, un número importante de habitantes, cercano a los 50 mil. Digamos que también lo motiva uno mucho a seguir trabajando duro. Pero por segundo año consecutivo, alcalde, todo el proyecto de adulto mayor recibe un excelente reconocimiento también. Sí, también Colombia mayor exaltó nuestra gestión por segundo año consecutivo, 2016 y 2017, por un trabajo serio que venimos haciendo con lo que se llama el adulto mayor o la tercera edad o los viejos. Todo ese trabajo en todos los órdenes, con diferentes programas. Es la verdad, ¿qué le puedo decir? Solo anima para seguir trabajando que Colombia mayor, la entidad que maneja estos programas, el de subsidio a la tercera edad y otros, diga que son zonas de las cosas bien. Alcalde, y el otro ranking que es muy importante, que es la calidad del agua, alcalde, ¿a usted lo vuelven a certificar nuevamente por la calidad del agua? Sí, usted recuerda, Oscar, que nosotros recibimos el municipio de certificado en agua potable y saneamiento básico. Y en el 2016 nos dieron la certificación la Secretaría de Salud que hace las pruebas del laboratorio del agua que consumen los sonsoneños, donde la empresa Aguas del Páramo presta sus servicios, la Danta, el Magdalena Medio, aquí Sonsón, la cabecera municipal. Y el año 2016 dijo que Sonsón se toma el agua más pura de Antioquia. Y para el año 2017 vuelve y nos certifica como el agua más pura de Antioquia. Cero punto cero, cero riesgos, somos los primeros. De modo pues que estos son logros que va teniendo la administración y los mismos ciudadanos, el mismo municipio, son logros muy importantes y repito, eso anima a seguir trabajando cada día más, cada día más, para lograr cumplir uno con el plan de desarrollo, otro con mejorar las condiciones de vida de los sonsoneños. Uno no alcanza a resolver todas las necesidades, los presupuestos muy exíguos, muy recortados por el gobierno nacional, muy castigados estos municipios por el gobierno nacional, el gobierno quebrado nos ha recortado mucho a la mayoría de municipios, son casi todos los municipios de Antioquia, la economía abajo para el recaudo de impuestos total, pero hemos hecho rendir los recursos, Oscar y televidentes, y ahí hay unos indicadores importantes que a pesar de todo el municipio va bien. Pero le cuento, Oscar, además, estamos muy castigados en presupuestos, sin embargo, en diciembre pasamos con Superávit. Oiga, por muy poquitos años han pasado por Superávit, es que usted recibió el municipio en bancarrota. Sí, con algunas dificultades o con muchas dificultades económicas, muchas deudas. Sin embargo, pasamos con Superávit en el 31 de diciembre, increíble, yo ni me lo podía creer cuando el secretario de Hacienda me dio la noticia que tenemos Superávit. Y además, hay otra razón importante, el municipio se puede gastar hasta el 80% de los ingresos corrientes en funcionamiento, y solo nos gastamos el 43%. Toda esa parte de ingresos corrientes que puede ser funcionamiento, la llevamos a inversión. O sea, adicional de la inversión que teníamos, ese casi 40% de que nos autorizan para funcionamiento o que nos sobró del funcionamiento, lo llevamos a inversión. Ese ha sido otro indicador importante para planeación nacional y que nos da esta calificación tan interesante, estar entre los más eficientes del país. Pues, alcalde, me alegra mucho, yo sé que habían muchas prevenciones con usted cuando empezó a hacer su campaña, cuando lo eligieron, y qué mejor que esos resultados, que no los da la alcaldía, que no los dan los secretarios del despacho, que los dan entes nacionales, como la Procuraduría, como el Departamento Nacional de Planeación, con la Contraloría General de la República, la Secretaría de Salud, que sean esas entidades las que le están avalando a usted su proyecto, lo que usted le propuso a los ciudadanos y que hoy se está cumpliendo. Vamos a ir al primer corte de comerciales y cuando regresemos vamos a hablar de educación, alcalde, que es el presente y el futuro de su municipio para Colombia. Ya regresamos. Vamos a continuar, amigos y amigas de Oriente, desde aquí, desde el municipio de Sonzón, que es como la capital de esta subregión del oriente antioqueño, de la subregión, paramos y estamos con el señor alcalde Obed Zuluaga. Alcalde, ¿a usted le gusta mucho ese tema de educación? ¿A eso le ha invertido? ¿A eso le ha gastado tiempo, proyectos? ¿Ha puesto equipos a trabajar? ¿O ya se están viendo los resultados? Me dicen que hay escuelas, colegios con una excelente dotación, pero que hay nuevos centros de educación. Oscar, el tema es el siguiente. Usted sabe que el municipio de Sonzón no es certificado en educación. El que tiene la certificación de educación es el departamento, es quien recibe los recursos del gobierno nacional y aporta un también, o debe aportar un recurso importante. Sin embargo, las escuelas aquí están completamente abandonadas, caídas las rurales, faltando colegios, otros que se iban al suelo. Y venimos en una intervención de escuelas rurales y vamos en el número 37. Esto nos tiene supremamente motivados. Son muchas y no alcanzamos. La ayuda de la gobernación realmente ha sido muy poca. En dos años, creo que solo 200 millones de pesos, que con eso no ha arreglado uno un colegio. Sin embargo, le hemos invertido. Hemos dotado establecimientos educativos. Y para el mes de mayo, un convenio entre el municipio de Sonzón y dos fundaciones. No hay recursos del gobierno nacional, que tanto nos había prometido 3 mil millones, el gobierno departamento. No hay un solo peso de ellos. Vamos a entregar en el corregimiento La Danta, en el mes de mayo, un colegio de un costo de más de 6 mil millones de pesos. Y estamos dándole a ver también si logramos, finalizando este año, empezar otro colegio en el corregimiento de Jerusalén del Magdalena Medio, que tiene un costo de 5 mil 890 millones de pesos. Total, pues, eso para solo significar, venimos haciendo aulas escolares, venimos. Muy poca ayuda del departamento. No sé qué ha pasado. Y de la nación nula, completamente nula, pero hemos hecho esfuerzos y venimos trabajando de manera importante, no solamente en el mantenimiento de establecimientos educativos rurales, algunos urbanos también, sino en la construcción de nuevos colegios. Vamos a arrancar también que nos han vacilado un establecimiento educativo nuevo en un corregimiento de los potreros. Nosotros nos quedaron de dar recursos unos y otros, pero con esfuerzo del municipio arrancaremos este nuevo colegio, también aquí cerca al municipio de Sonzón. Y en fin, la idea es ir llegando con obras, programas sociales, a los corregimientos, a las diferentes veredas que son muchos. Un municipio como Sabaneta tiene nueve veces el presupuesto de Sonzón y tiene 15 kilómetros cuadrados. Sonzón con ese poquito de presupuesto y tenemos 1.323 kilómetros cuadrados. 1.323 kilómetros cuadrados. No es fácil. Es el municipio que más vías terciarias tiene, el mantenimiento también de estas vías. Venimos haciendo esfuerzos y construyendo nuevas vías, abriendo nuevas vías. En este momento estamos trabajando sobre una vía nueva que es Argelia-La Soledad y otra que va hacia Las Cruces, la vereda más lejana que tiene Sonzón en la Tierra Fría y la vereda más lejana que tiene Sonzón en los corregimientos o en el corregimiento de Río Verde de los Montes que se entra hasta por Argelia. No se entra siquiera por Sonzón. De modo pues que ahí vamos, Oscar. Alcalde, ¿eso quiere decir que hay eficiencia y eficacia en las administraciones? Y no solo que lo dice usted, sino que lo están diciendo los diferentes entes nacionales que tienen que calificar la eficiencia y la eficacia de un municipio. Sí, hoy ya lo miden a uno, a uno lo vigilan desde cualquier parte del mundo y el gobierno nacional a través de las diferentes plataformas nos hacen ese monitoreo nos hace monitoreo planeación departamental, nos hace monitoreo planeación nacional nos hace monitoreo el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud nos hace monitoreo el Ministerio de Hacienda, nos hace monitoreo la Procuraduría nos hace monitoreo la Contraloría General de la República la Contraloría Departamental. Total pues que en esto uno está vigilado por toda parte además que también lo vigilan los ciudadanos. Uno tiene, yo aquí tengo como 45 mil jefes que son los habitantes que tiene Sonzón, Oscar y además 90 mil lo vigilan a uno. Que eso es muy importante, que sean los ciudadanos veedores de la cosa pública, alcalde. Las veedurías son muy importantes y que los ciudadanos estén pendientes que se hace si se está haciendo bien, si se está haciendo regular, si se está perdiendo algún recurso. En fin, los ciudadanos se tienen que apropiar de las administraciones municipales, departamentales, nacionales y hacer esas veedurías ciudadanas que son bien importantes para que estos temas públicos funcionen de la mejor manera. Dicho en país, alcalde, si amarró usted la correa y ha logrado extender los recursos del municipio sin mucha ayuda del departamento, muy poca y con ninguna ayuda de la Nación. Ninguna ayuda de la Nación, el departamento esperamos pues que en estos dos años nos ayude, la verdad, confiamos en el señor gobernador, en los secretarios de despacho, hasta el momento ha sido muy poco, excepto por allá un tema de la Secretaría de Agricultura que ha sido importante, de resto no. Una placa huella está valiendo costos directos e indirectos hoy, una placa huella hecha con las condiciones técnicas de enviar vale 1.032 millones de pesos y el departamento de ahí es que 180 millones en cemento. Es imposible, estos municipios no hay ninguna capacidad para hacerlo. Yo creo que el señor gobernador con el mayor respeto y el señor secretario de Infraestructura debieran replantear este asunto. Por ejemplo, sé que muchos municipios no le van a salir al tema en las condiciones que viene planteando el departamento. Hay municipios que encuentra uno que esas placabuellas ya están reventadas porque la hicieron sin hierro, la hicieron sin cemento, la hicieron sin base, sin subbase, en fin, sin las condiciones técnicas que exigen y eso entra a un carro pesado y ahí mismo revienta todo eso como ya en municipios vecinos nuestros está ocurriendo. Vamos a ir al segundo corte de comerciales y cuando regresemos vamos a hablar con el alcalde de uno de sus proyectos más importantes y es el campo, el campo y darle valores agregados, productos diferentes al campo de Sonzón. Ya regresamos. Vamos a concluir amigos y amigas de Oriente, desde este hermoso municipio, un municipio donde está un páramo importantísimo, el páramo de Sonzón que acaba de ser delimitado, alcalde, acaba de convertirse en una reserva natural para Colombia. Sí, Sonzón tiene 37 páramos creo, pero hay 8 que son los más significativos, entre ellos el páramo de Sonzón. No Sonzón sino Colombia tiene... Perdón. Eso es, 4, 3, 2, 1. Vamos a concluir amigos y amigas de Oriente, este programa desde este maravilloso municipio que tiene uno de los páramos más importantes de Colombia donde nacen varias de los ríos que se conocen en el país. Alcalde, ¿está delimitado el páramo de Sonzón? Sí, el páramo de Sonzón ya está delimitado, no hay que olvidar que el país tiene 37 páramos, pero los 8 más importantes en los 8, hay 8 páramos que dijéramos con mayor grosor, mayor importancia, entre ellos está el páramo de Sonzón, ha sido delimitado, es una gran reserva, no solamente para Sonzón, sino para el departamento de Antioquia, Caldas y para todo el país. Ese páramo es una fábrica de agua, ese páramo lleva aguas a la cuenca del río Cauca y lleva aguas al río Magdalena, ya lo habíamos dicho en otro programa, que las aguas que nacen en el páramo le empiezan a dar respiración boca a boca al río Magdalena que viene moribundo cuando le cae el río Bogotá con toda esa contaminación que trae. Venimos, sabe Oscar que venimos trabajando el campo, Sonzón es un municipio agrícola y pecuario, ese es su mayor fortaleza. Y además, alcalde, ese es uno de sus sueños, es darle valores agregados al campo de Sonzón. Sí, venimos fortaleciendo el campo, si el campo funciona, si el campo se dinamiza, si el campo crece, pues el municipio también crece, se dinamiza, los campesinos se gastan sus recursos en los restaurantes de la cabecera, en las tiendas de aquí de la parte urbana de Sonzón, en las cantinas de Sonzón, en las droguerías de Sonzón, en todos los negocios de Sonzón, en los almacenes, en fin, tenemos que, por eso, fortalecer mucho el campo y la gente viende con entusiasmo sembrando. Sembrar es un acto de fe, es un acto de fe, pero cuando usted siembra, viene lo que es la esperanza, y cuando usted tiene esperanza, vienen por añadidura otras, digamos, otras situaciones, otras condiciones, la gente alegre, la gente animada, la gente con posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. De modo, pues, que sembrar es lo mejor que le está ocurriendo a Sonzón, por eso hoy somos de Antioquia el primer municipio que lleva todos estos productos agrícolas a la mayoritaria. Estamos ocupando el primer renglón hoy en esa plaza mayoritaria, sin olvidar que de aquí sale para las plazas de Bogotá, Corabastos de Bogotá y otras plazas del país. Alcalde, va usted en un 50% de su administración y sin embargo prácticamente ha cumplido las promesas que le ofreció usted a la ciudadanía para que lo eligieran. ¿Va usted en estos próximos dos años a darle valores agregados a ese plan de desarrollo? Sí. Yo diría que no hemos cumplido todo. Estamos en la búsqueda de ir cumpliendo todo lo que dijimos con mucha seriedad, con responsabilidad y compromiso. Vamos en ese camino y desde luego que ese plan de desarrollo se traduzca en progreso y en bienestar para los sonzoneños. Amigos y amigas de Oriente, antes en este municipio había una dificultad en términos de lograr el desarrollo, fruto de la guerra, fruto de la violencia, fruto del desplazamiento, sin embargo en los últimos dos años se ha logrado mirarle, mirar a los ojos el desarrollo y el futuro y hoy tiene mucha más certeza. Hasta el próximo programa.